y bendiciones hermanos sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues bien, se avecina eh otra polémica en el Vaticano. Pero antes de comenzar el tema, me gustaría que dieras like a este video para que pudiéramos eh ayudar a que este video tenga más alcance, más repercusión dentro de esta plataforma. Así que con ese like que vas a dar, nos vas a dar ese empujoncito que necesitamos para que este video sea más visible. Pues bien, como he dicho, hay eh cierta polémica, hay cierto resentimiento eh el entre los muros vaticanos porque incluso el biógrafo oficial del papa está pidiendo nada más y nada menos que la renuncia de del cardenal Robert Zara, uno de los cardenales que a mí más más me gustan. Un cardenal conservador pero también eh un cardenal eh que yo considero que ama a la iglesia. ¿Verdad? Habrá personas que piensen igual que yo o puede que piensen totalmente diferente. Pues bien, ese biógrafo oficial del papa está solicitando la renuncia del cardenal Zara porque existen ¿Verdad? Ciertas discrepancias sobre la declaración fiducia supplicans ¿Verdad? Robert Zara emitió hace unos días atrás que eh esa carta pues es una eh carta herética ¿Verdad? Y ni corto ni perezoso el biógrafo pues eh pide la dimisión. Ese eh ese biógrafo es el periodista eh eh Austin Iberich no sé si pronuncié bien el nombre o no que es conocido por ser el biógrafo oficial del papa Francisco y este pues ni corto ni perezoso ha salido en defensa del sumo pontífice atacando ¿Verdad? al cardenal Zara el ex prefecto de la congregación del culto divino y los sacramentos ¿No? Iberich ha demostrado en muchas ocasiones tener eh acceso directo en una línea directa con el santo padre en el pasado cosa que podría volver a usar para tratar de eh denostar al cardenal Robert Zara. Pues bien eh Iberich está usando las redes sociales para expresar pues fuertes críticas contra el cardenal Zara llegando incluso a pedir la cabeza del cardenal Zara. Esta controversia como he dicho antes pues se ha desatado pues a raíz de las declaraciones del cardenal Zara en su mensaje de navidad donde calificó la declaración fiducia supplicans como una herejía que socava gravemente a la iglesia por ser contraria a la fe y a la tradición a pesar de que el cardenal Zara aclaró después que no se oponía al papa Francisco sino a la herejía en cuestión. Iberich ha interpretado ¿verdad? O interpretó las palabras del cardenal como una acusación ¿verdad? Como un dedo que señala como hereje al papa Francisco ¿verdad? Y supuestamente pues estaría eh violando eh el juramento que todos los cardenales pues hacen al papa ¿verdad? Que es la sujeción la obediencia al papa pero en este caso no es así. Muy bien. Iberich quien ha actuado como portavoz extraoficial del papa en situaciones pues extrovertidas instó al cardenal Zara a devolver su sombrero rojo cardenalicio. O sea ¿qué está diciéndole? Que abandone ¿verdad? su puesto como cardenal. Este señor Iberich dijo lo siguiente. Ha acusado al papa de herejía violando el juramento solemne ante Dios que hizo como cardenal. Ahora debe devolver su sombrero rojo. Si está convencido en conciencia debe permanecer en silencio confiando en que la historia y Dios lo vindicarán. Esa es la profecía. Todos los demás es política de poder. Pues bien el biógrafo del papa eh ha generado controversia eh al parecer al ignorar parte del mensaje del cardenal Zara donde este último ¿verdad? Dejó claro que su oposición es hacia la herejía hacia ese error y no es una posición contra el papa. No busca el enfrentamiento contra el papa sino que pide la anulación de esa declaración los cuales pues como hemos visto todo el mundo una inmensa cantidad de obispos y sacerdotes pues se han colocado en el eh en la acera eh opuesta a las personas que sí defienden esa declaración ¿verdad? Eh la situación eh está llevando a que existan eh comparaciones con otros casos con diferentes figuras eclesiásticas misericordiadas por el papa en el pasado como podemos recordar Monseñor Gansgwin que fue la mano derecha de del papa emérito Benedicto dieciséis, Burke, Strickland, eh Masalles y Daniel Fernández. Pues la cosa está muy muy eh calentita en el vaticano. El cardenal Sara yo lo considero un cardenal muy cabal y una voz a tener muy en cuenta dentro de la iglesia. No estoy diciendo que ya habrá personas por ahí que yo esté en contra del papa. Para nada. Hay que someterse a lo que el papa pues dictamine. Y nadie se opone al papa pero sí a esa carta escrita ¿verdad? Por eh Monseñor Fernández. Monseñor Tucho Fernández. No pocos obispos pues están pidiendo la anulación de esa declaración. No pocos obispos. Y está creando malestar dentro de la iglesia. A mí me gustaría hermano, hermana, de que me dejaras tu opinión sobre esta noticia que acabamos de de dar ahora ¿verdad? Y sobre la situación del cardenal Robert Sara ¿verdad? Para ver en qué situación se puede ver envuelto el cardenal. Porque no sería el primer cardenal que pudiera ser depuesto. A mí me dolería muchísimo ¿verdad? Aunque tendría que aceptarlo. Por supuesto una cosa no quita la otra. Pero el biógrafo del papa en todo caso no es absolutamente nadie para pedir la cabeza. Otra cosa diferente es que tenga diferencias con el cardenal Sara porque el cardenal Sara pues no esté a favor de ciertas ideologías que sí puede promover este biógrafo y ha visto una oportunidad única ¿para qué? Para pedir la cabeza del del cardenal Sara. Esperemos acontecimiento ¿verdad? Ojalá el sentido común pues salga victorioso y no tengamos que lamentar que el cardenal Sara pues fuera depuesto como cardenal. Pues nuestra oración por la iglesia, nuestra oración por el santo padre y por todo el colegio cardenalicio, obispos, sacerdotes, diáconos y todos los consagrados ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles dentro de la iglesia y lo último que desearíamos pues es crear más controversia ¿no? Sino que debe existir el sentido común. Rememos todos hacia el mismo lugar ¿verdad? Queremos que la iglesia pues salga victoriosa de todas estas tempestades. Así que nuestra oración por la iglesia ¿verdad? Que es el cuerpo místico de Cristo. Así que hermano me gustaría que me dejaras tus comentarios aquí debajo para ver cuál es tu opinión al respecto sobre esta cuestión. Dios te guarde, Dios te bendiga.